Licenciada, me gustaría tomar en cuenta algo que o una partecita de este escrito que tengo yo aquí con respecto. Con esta decisión se refiere a las exoneraciones que quedarían eliminadas en la Ley de Justicia Tributaria. Con esta decisión habrá un impacto de 10 de los 18 regímenes fiscales existentes en el territorio hondureño que generan empleos. Y hace énfasis en los call centers que de conformidad con cifras recientes promueven 15.000 fuentes de trabajo en promedio. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, realmente que la eliminación de esos regímenes es otro tema que también tienen que revisar, ¿verdad? Porque año con año han ido aumentando y también se conoce que igual no han hecho el uso adecuado en algunos de ellos. Y es otro tema que vale la pena revisarlo porque todo esto tiene que ver con el mismo tema de los beneficios fiscales, de las exoneraciones que se otorgan. Y muchos de estos tienen que ver con la parte de, bueno, sabemos que muchos son, tienen que ver con maquilas, con energía, con varios sectores, ¿verdad? Que sí deben revisarse y repito siempre basándose en cuáles realmente se sigue generando empleo que realmente beneficia al país. Porque de lo contrario deben eliminarse o irles, digamos, reduciendo gradualmente el beneficio. Porque también otro tema importante es que los beneficios que se han dado a veces son hasta por 70 años, 30, y debe de reducirse ya en Centroamérica y en toda la región.